Para la cabecita vamos a ponerle un moñito a Joey, para ello vamos a coger de referencia el rabillo del ojo y tendremos con el peine una línea recta hasta la inserción de la oreja. En el otro lado lo haremos exactamente igual y cruzaremos recto de inserción a inserción de la oreja, haciendo así una especie de cuadrado para coger el... ¡Gracias por ver!